Como el gran ídolo que es el pitcher de los bravos de Atlanta, Julio Terán estuvo presente en la inauguración de los Juegos Corregimentales asediado por todos los fanáticos, en especial por los niños Terán estuvo complacido por las muestras de cariño Pues como todo te digo, hay metas que uno se pone en la mente que a veces uno la cumple y llega ese momento y uno no se la crea así que en este momento estoy yo, estoy cumpliendo mis sueños Con el 49 en la espalda, nacido pa' triunfar en la grama No me hables de duro si tú no conoces la historia del duro de Atlanta Intentarlo a veces no basta, tienes que superarte aunque caigas y con Dios de la mano demuestra que eres el orgullo de los que te aman Julio Terán 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 que va de mi casa y no fue fácil lo que pasé pero me paré y representé mucho tiempo en esto faje y ahora estoy más fuerte de lo que yo mismo pensé julio terama 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 julio gracias por la inspiración eres el duro no hay discusión por eso fue que dice esta canción para quien dice que no puede le diga no a comentarios negativos que no ayudan a ser mejor a toda esa gente yo les digo no dejes que tus problemas te afecten hoy mira la vida como las grandes ligas y los obstáculos bases llenas en tus manos está la alternativa si te deja derrotar o sube pa la cima recuerda que hay un dios soberano que solo brega pero con los bravos ya levántate que tú estás claro que si te quieren tumbar tienen que intentarlo julio terama julio terama julio terama julio terama julio terama julio terama y a mí me dijeron muchísimas veces que dejará de intentarlo me dijeron payaso pobre ilusionado o está quedando bien loco pero me lo propuse eche pa delante no me deje tumba el kiosco yo te tiene tu camino marcado que esperas ya sal de toca el 27 de enero del 91 nación cartagena el prospecto más duro del profesional del béisbol mundial ADMINACğı julio terama NON